Hoy, lunes 3 de junio, se realizará el sorteo que otorgará a dos hinchas leprosos un auto y una moto como primer y segundo premio respectivamente. El sorteo tendrá a dos ganadores diferentes quienes obtendrán un auto Renault Logan 0 km y una moto Motomel Strato Euro 150 0 km. Es importante mencionar que solo participarán quienes hayan adquirido su entrada al evento de los 120 años. Para la realización se incluyeron los datos de quienes adquirieron la entrada y un programa de sorteos elegirá dos ganadores de forma aleatoria. Vamos a dar comienzo junto a la escribana Moira Maguini. Vamos a dar comienzo junto a la escribana Moira Maguini. Vamos a dar comienzo. Bueno, a continuación se puede ver los dos premios que son el Renault Logan 0 km y la moto Motomel Strato Euro 150 0 km. Vamos a proceder a dar clic a sortear premios para elegir a los ganadores o mejor dicho que la página web nos elija aleatoriamente a dos personas como ganadores. Bueno, a continuación mencionamos nomás a los ganadores del Renault Logan 0 km. Poyatos Juan Ignacio como ganador del primer premio. Vamos a proceder luego a comunicarnos con él. Y Claudio Rubertelli como ganador de la moto Motomel Strato Euro 150 0 km. Se va a proceder por supuesto a certificar que los mencionados sean los ganadores de los premios anteriormente mencionados. El club se pondrá en contacto con ellos y obviamente se procederá a entregarles el premio que han ganado por haber adquirido la entrada a la fiesta 120 aniversario del club. Damos nomás por finalizado el sorteo y muchas gracias a todos aquellos que han participado de este sorteo por el Renault Logan 0 km y la moto Motomel Strato Euro 150 0 km. Gracias.